¿Cómo va a ser la temporada de verano? Estamos trabajando sobre todo lo que es la temporada de verano. Hemos hablado con la municipalidad, nos ha pasado los protocolos bases para que los adaptemos a nuestros protocolos. Estamos diseñando cómo va a ser la temporada, lógicamente, con todos los recaudos que hay que tener debido a la pandemia que nos está azotando. Y, bueno, estamos diagramando cómo va a ser. Seguramente va a ser por burbujas, en la cual vamos a idear un plan para que la gente pueda ir con toda la tranquilidad. Lógicamente, nosotros tenemos 40 parrillas, de las cuales seguramente se podrán utilizar la mitad. También los quinchos, seguramente a mitad de cantidad de personas. Los quinchitos que tenemos abiertos, que son para 20 personas, que no se supere las 10 personas. Bueno, estamos trabajando sobre todo eso para ir demarcando los espacios en los cuales la gente va a poder ir. Estamos viendo si lo vamos a hacer a través de reservas, porque la gran cantidad de gente que por ahí va a querer ir en la temporada de verano va a tener que limitarse. Estamos también a la espera de qué es lo que va a suceder con las terminaciones de documento, a ver si va a seguir el mismo régimen que se viene hasta ahora por terminación de documento impar-impar, o si van a liberar y van a poder participar todos. Al margen de eso, si llega a ser por terminación de documento, lógicamente que será por la terminación del documento del socio titular, para que puedan asistir. No va a ser como la temporada anterior, pero bueno, vamos a tratar de buscar la mejor forma para que puedan estar la cantidad posible de gente con el menor riesgo posible. En cuanto a la pileta, también ya estamos trabajando bastante con el protocolo, porque lógicamente tampoco dentro del sector de piletas va a poder haber mucha gente. Vamos a tener que tener controlado eso. Bueno, la gente nos va a tener que ayudar en esto. En esto todos tenemos que colaborar para que haya la menor cantidad de problemas. Así que también estamos trabajando, tenemos los protocolos bases, estamos adaptándolo con nuestro técnico en seguridad y higiene, a lo que sería nuestro club. Eso sería con respecto a la temporada. También estamos realizando una encuesta para ver el tema de las colonias de vacaciones, porque es un tema bastante complejo el de organizar las colonias de vacaciones. Así que estamos haciendo una encuesta con la gente a ver qué les parece, si estarían dispuestos a enviar a sus hijos a la colonia de vacaciones. Respecto a eso, y después veremos y decidiremos cómo lo vamos a hacer y si lo vamos a hacer. Así que, bueno, eso sería con respecto a la temporada. También en otro orden, ya tenemos otras actividades más, como la palestra, que empezó esta semana. La verdad que con buena acatación, se van sumando todos los días, se van sumando varias personas. Este, ha sido bien recepcionado. También este mes, es muy probable que empiecen ya con los entrenamientos funcionales para fútbol y vamos a tener una persona que va a dar exclusivamente entrenamiento de arqueros. Así que también, lógicamente, con los protocolos como corresponde, adaptado, con todas las medidas de seguridad y de bioseguridad que tienen que tener las actividades que vamos a desarrollar. Bueno, eso es un poquito contarte cómo vamos a afrontar la temporada. Lógicamente que hay mucha incertidumbre, pero bueno, estamos tratando de dar la mayor certidumbre posible dentro de las cosas que nosotros podemos manejar. ¡Gracias!